Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ahora estoy aquí en el gym Haciendo con una poderosísima rutina de hombro Y ahorita voy con la espalda Todo esto para tener un buen paso para ustedes Adiós Uff amigos, que día Me acabo de bañar, acabo de regresar del gimnasio Les grabé unos videos igual Y ahí en el gimnasio Este, me reconoció un Valdifan Muchas gracias, muchos saludos Le mandé saludos así ya saben Igual si ustedes me ven y quieren saludos Acérquense con gusto, se los doy Este, igual si tengo mis audífonos puestos Me pueden saludar así a mi mano Uff, manota Me gusta Este, se ve como roja Es que estuve así apretando Entonces Salúdenme y Los quiero mucho Este, a ver si ahorita les voy a editar Este blog Y a ver si este Salen Les subo algunos clips aquí De los que este De los que grabé Porque como les dije Quiero hacer este Un video especial así De rutinas y eso Pero si les voy a poner acá unos pequeños clips Y este en vertical No importa Lo edito Los quiero mucho Y este Ya se viene también nueva música Aquí en el canal Ya les voy a grabar mi música A ver este Esténse al pendientes Nueva noticia del canal Y háganse miembros Háganse miembros Para acceder a la continuación de videos Y los en vivos Porque Vamos Voy a hacer unos en vivos Para platicar más de cerca con ustedes Así ya saben Me pueden preguntar Todo lo que quieran Y les respondo todo Dudas Preguntas Más de Suplementos Y de todo lo que quieran Estamos en contacto Gracias por haber visto esto en vivo Y Seguimos en contacto amigos Los quiero Y bueno amigos Como ven Muchas actualizaciones Nuevas Con esta onda del canal Y sobre todo Con la encuesta Que les hice Sobre poleas Y mancuernas Ustedes me han dicho Que prefieren más Las mancuernas Y En base a lo que me han dicho Y a las investigaciones Que he hecho He llegado a la conclusión De que La diferencia Entre mancuernas Y poleas Es que Cuando te ejercitas Con poleas Se fortalece El core de tu cuerpo ¿Qué quiere decir esto? El core de tu cuerpo Viene siendo el torso El centro Los abdominales ¿No? Porque La fuerza Cinética De tu cuerpo Al momento de realizar El esfuerzo De jalar La polea Hace que Para mantener La estabilidad Tu cuerpo Se centre La fuerza En el abdomen En el core De tu cuerpo Es decir El centro Mientras que Con las mancuernas Las pesas Para mantener Mantener la estabilidad La estabilidad Del cuerpo Es decir El equilibrio Que se mantenga Así parado Que te mantengas parado Tu Este Se utiliza mucho Lo que es El equilibrio Como tal Y todas las extremidades Del cuerpo Para mantener El equilibrio Eso quiere decir Que fortaleces Que fortaleces Más Lo que son Las piernas Los brazos Todo en general ¿No? Y bueno Ese es uno O sea que Es un punto extra Para las mancuernas ¿No? Fortaleces el cuerpo Bueno Ahora que Si tu objetivo Es este Fortalecer también El core De tu cuerpo El core El abdomen Las mancuernas Ganan Pero Lo mejor Es mezclarlas Mezclar esas dos Técnicas de entrenamiento Tanto con mancuernas Como Con Poleas Ahora El siguiente punto Es que Las Las poleas Se limitan mucho En cuanto A movimientos En cuanto A entrenamientos Que puedas realizar Con estas Mientras que Con las 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 poleas Las mancuernas Mientras que Con las mancuernas Tienes más libertad De movimientos Y por lo tanto Puedes realizar Más ejercicios Entonces Ahí va Este Este debate Este ranking Así que Tenemos nosotros Ustedes y yo En estos días Que hemos estado Investigando Y que les estoy Preparando ese especial Como tal Aquí en El canal Para que Lo tengan en cuenta Y vayan Viendo Como pueden Ver Ahorita Les enseñe Entrenamiento De polea Y bueno Ese solamente Fueron unos Videos Para el vlog Pero el Entrenamiento Como tal Se los dejo En otro Video Aquí En el canal Porque ya saben Que estoy Haciéndoles Así Vlogs Para todos Aquellos Que quieren Ver Este Porque me Lo han pedido Mucho Aquí ustedes Me han dicho Oye Bertín Este Muéstranos Videos De tu día a día Publica Videos Diarios Queremos ver Que haces Aparte De los Videos Entonces Es parte De Y como backstage Aparte Del backstage Oficial Que les hago Acá Ya sabes Si quieres Ver el backstage Oficial A este miembro Del canal Y Bueno Publico Muchos tipos De videos Aquí en el canal Vlogs Es Rutinas De entrenamiento Fitness Reseñas De ejercicio Reseñas De productos De suplementos Tips De moda Howl Que es cuando les enseño Lo que acabo de comprar Walking Videos Cuando es Que voy caminando Y les enseño así Videos de ASMR Les hago Videos verticales Videos cortos Tipo TikTok Que son los shorts Aquí En fin O sea Este canal Es muy rico En cuanto a contenido Para entretenerte A ti Todo el día Y tocamos Todos los temas Nutrición Salud Fitness Cuidado Personal Finanzas Personales Finanzas Noticias Del momento Espectáculos Bienestar Psicología Tips De ahorro Tips Para mejorar Tu vida Día a día Hablaremos También Hablaremos Sobre minimalismo Ya les estoy Preparando el contenido De eso Porque todo este Contenido Que yo les genero No crean que es Improvisado Es contenido Investigado De muchos años De investigación Porque yo soy Investigador De la UNAM Entonces Para que ustedes Sepan Que todo el contenido Que les publico Aquí No es contenido Improvisado Está Comprobado Científicamente El contenido Que sale En este canal Entonces Para que ustedes Sepan Igualmente Las bibliografías Y todo eso Se los dejo En videos Exclusivos Para miembros Para que Vayan viendo Ahí Este Si quieren Profundizar Más a fondo Con bibliografías En los videos Exclusivos Para miembros Hay mucho Contenido De eso También Este Bueno Ya no los voy A tiburrar Vamos a continuar Hablando de esto En un video Continuación En el After De este video Gracias por estar En este vlog Amigos Los quiero mucho Y Nos vemos En el vlog De mañana Ahorita va a empezar El vlog Cuídense Los quiero Háganse miembros Del canal Desde 9 pesos Puedes acceder A grandes beneficios Hay niveles En los miembros Del canal Y los quiero mucho Ya saben Que ustedes Me motivan Cada vez Hay más vistas En el canal Y de verdad Agradezco mucho Sus buenos mensajes Los quiero mucho Y me hacen muy feliz Cada día más feliz Si quieres vivir Para siempre Suscríbete al canal Y a este miembro Bye Miren Estuve haciendo aquí Unas cosas de mecánica Y la mano Se me llenó Así como de grasa Entonces Un tip Cuando ustedes Se llenen la mano Así como de grasa Y quieran limpiarla Con periódico Es la mejor opción Para limpiar su mano Y a este miembro